el vídeo en la miniatura aquí os traigo este sbc por menos de 100k que os lo tenéis que hacer ya que es ni nada ni más ni menos que este pati henry aubameyang jugador ver que poco vamos a hablar que esto ya es una leyenda del ultimate team y la verdad es que por ese precio está bastante bien ya que es el delantero calidad precio más asequible de la league one y que al ser radiactivo no sabéis siempre nos va a dar esa química tan importante y necesario para nuestra plantilla pues nada voy a decir más o menos las características atributos y estas cosas de patrick en merick aubameyang os dejaré también unos clips para que lo veáis al final de esta review y hacerlos lo tío hacerlos porque por menos de 100k yo creo que no vais a tener una opción de un delantero igual más o menos los que os guste el fútbol directo el rematar de primera el que os guste también el fútbol aéreo porque mide cerca de 1.90 hacerlo porque no vais a arrepentir y nada os vamos a hablar un poquito de pierre emery aubameyang y no me voy a enrollar más como veis es un animal porque en otro partido que llevo jugado que no llevo mucho porque salió el ejercicio ayer del vídeo de a partir de que estoy grabando este vídeo tiene ni más ni menos que 15 goles marcados y 4 asistencias en auténticamente un killer a destacar esa altura de un metro 87 aubameyang es bastante alto el rendimiento del jugador ataque defensivo lo tiene alto bajo ni tan mal para un delantero que se queda allí arriba que no baje guay es más o menos lo que buscamos y en el apartado de filiana y pierna mala que tenga 4 y 4 con su pierna derecha buena la pierna claro la pierna derecha buena en la derecha y nada que más decir en este apartado no tengo nada más que decir que es lo que lo que buscamos 4 y 4 y alto y bajo y encima cerca de un 90 que para medir cerca de un 90 tampoco estás tosco pero tendremos que añadirle lo que os diré ahora mismo que ahora vamos a ver el apartado de los atributos que ahora os diré lo que hay que ponerle puede jugar también de sd más o menos delantero centro y sd ya es a vuestra elección aquí es lo que iba a decir yo he decidido ponerle el motor porque como veis en agilidad nos trae una 76 de agilidad y unos 60 y poco de 60 y tantos de equilibrio la verdad es que es bastante un poquillo grúa ya que al medir cerca de un 90 es como un estilo shimé es un poco grúa y la aceleración la trae en 81 recuerda en 881 pero con un motor se le fue más o menos 84 y esa velocidad punta que tiene con ese playstyle que ya tiene de rápido no es tan importante en la aceleración si se ve que le cuesta acelerar pero no pasa nada porque con esa velocidad y con motor lo contrarrecha más su playstyle de rápido nada a destacar esas estadísticas de ritmo que las asormentamos con cazador con motor y con alcohol si queréis ponerle alcohol vaya a tener a un tío con una precisión de cabeza de 91 y un salto de 99 para los que os guste el juego aéreo poder reforzar ese apartado os recomiendo motor o cazador o si jugáis mucho al juego aéreo y queréis darle un poquitito más de fuerza y resistencia le ponen alcohol a destacar también el tiro tiene un tiro de la ostia 15 gol en 8 partidos no digo nada del tiro todo lo que tira el gol veréis los clips de la parte de pase tiene pase decente no lo vamos a pedir más pase 80 en general no lo vamos a pedir más con motor le doy un poquillo el pase el pase largo y eso el apartado de regaste es lo que os digo es un poco torpe es muy tosco porque que va a ser la criatura mide cerca de un 90 pero con ese motor se solvienta y ya en el juego aéreo es muy buen rematador porque lo mismo lo mismo 1 90 con una fuerza de 80 que está muy bien la resistencia 80 también está bien cumple y juega muy bien por el juego aéreo con ese salto de 93 y previsión de cabeza 93 de base ya en el apartado de los play tight vamos a tener el de tiro con calidad que esto está este tiro este play está en la hostia este es el de benzema esto es todo lo que tiene colocado es gol el de baselina bastante importante porque parece que no pero nos puede salvar más de una ocasión porque este play tight va a estar desapercibido pero no lo tienen muchos delanteros este play tight si te pillan en el porto delantero no tienen el play está el de baselina la podemos tirar a cuenca así que con baselina bastante primordial ya después en el control de balón su play está el de plus que el de regate velo que es que esprintea con mucha velocidad este creo que el que tiene rafael leal que marca las diferencias contra los defensas y después de clase que es los pases y tiros que lo hacen una precisión mejorada y ya tiene trivela que esto es que activa los pases y el tiro con el exterior este también para hacer un delantero es primordial macho que tenga trivela delantero y baselina lo vaya lo vaya a tener muy poco y ya encima que te tenga de plus el regate velo tiro es que por menos de 100k os lo tengo que hacer si no veis estos 15 con nuestro partido y nada poco más de decirlo de este pierre mérito como bellas que ahora os pondré los clips en en el vídeo y nada poco más de que deciros que si no lo hacéis os vais a arrepentir así que nada espero que haya gustado este vídeo y aquí os dejo los clips un saludo no pueden mantener la posesión ha hecho lo que ha querido juega iván córdoba vamos que esto ya termina sólo 5 gol 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 que pronto